hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con puede cambiarme atuendo si mira me puedo poner el verde me voy a poner el verde porque no estamos aquí en el tenis world tour con karen kashanov y vamos a jugar con bautista wood aquí está el cual se le puede cambiar de atuendo no no tiene otro atuendo muy bien pues vamos a jugar en máxima dificultad para que así gane roberto y vamos a jugar en nueva york así que vamos a ello voy a jugar uno y tie break yo creo que estaría bien tal cual para no alargar demasiado este juego ya que ya sabéis que este este juego me da ardores dolor de cabeza y muchísimos otros síntomas negativos cuando lo juego y tras jugarlo empeora la cosa así que bueno este enfrentamiento karen kashanov contra bautista a wood es el que se va a celebrar hoy a las seis y cuarto hora española podemos ver ahí un poquito los atributos es un partido que voy a ver otro partido a destacar quizás sería el de john isner contra cc pas a las nueve de la noche el cual john isner pues ha perdido dobles contra bautista a wood y augeral sim que bueno la verdad es que lo ha perdido él solito porque madre mía ha perdido unas cositas en el tie break y otras cuantas en algunos juegos de volea y demás que que ni es beref no es beref el pobre la liga partísima como siempre esa ya no llegó ok esperé por cierto ha perdido contra murray murray ha vuelto que bien que alegría y la verdad que era un buen partido hasta que llegó el tercer set que parece que ninguno de los dos quería ganar la verdad que no se sabía quién iba a ganar porque parecía que ninguno de los dos quería no han jugado bastante mal pero bueno en cuanto a mañana a hoy perdón es eso fue ayer en cuanto a se me fue en cuanto a hoy pues murray jugará contra amigos raonic a las 10 y 20 vamos a sacar desde esta parte ahí está porque hace una no entiendo estoy dándole listado todo el rato porque ahora mismo estoy listado todo el rato y me ha hecho ya dos cortados tío y yo es que este es esperante este juego yo yo lo flipo pero bueno también decir que para flipar también el partido dominic team bastante lamentable y bueno berretini ha ganado aunque el segundo set la lió partísima a ver si podemos angularla ahí un poco hacer un globo donde ha ido la pelota me cago en todo eso sí que es un globo y lo demás son tonterías bueno buena 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 es que el globo pero tío un poquito más y le das a una a una paloma ¿no? madre mía chaval jokovic por cierto ha ganado también pero no me acuerdo cómo se llama contra el que jugó ahora mismo no caigo pero la verdad que el contrincante jugó estupendamente bien la verdad y no se lleva a jokovic por poquito que jokovic parece que tiene molestias en los hombros pero vamos que que pero que haces por qué por qué fuerte es que no entiendo bueno en fin doble falta que la doble falta está muy muy por qué no bueno perdonad por cierto tenemos cartitas también qué buena esa y se va afuera estas son las cartitas pero realmente no sé no sé sacarle provecho parece que lo hace la IA solo ¿no? así que bueno simplemente eso decir que vamos a ver que eso que jokovic pues ha jugado un poquito mal pero sobre todo su contrincante jugó bastante bastante bien wow que buena línea vale perfecto pues ahí lo tenemos mira nos alegramos y todo vemos la repetición y bueno Medvedev Medvedev pues le toca jugar contra un tío que tampoco conozco quién es así que bueno se supone que lo debería ganar fácil el partido que jugó también lo ganó fácil dentro que cabe aunque vi muy poco del partido suyo de ayer y tampoco es que jugara muy bien la verdad al menos la parte que vi que ya ni recuerdo qué parte era con chiles pero bueno y bueno lo dicho Dominic Thiem pues jugó bastante mal y ha sido eliminado Félix Auger-Alissim también ha sido eliminado y mira que que parecía que iba a ganar al principio porque lo estaba haciendo bastante bien pero bueno que por cierto Félix es el compañero de doble este de Pablo Carreño y bueno pues nada han ganado han ganado la verdad que ha habido unas cuantas voleas por parte de Pablo bastante buenas y como ya he dicho por parte de de Isner madre mía como le ha dado ahí en fin por parte de Isner algunas bastante malas pero muy malas a nivel de de Sperev pero bueno lo que lo que decía con el tema de los ace y las dobles faltas parece que están al orden del día cada partido parece que no sé parece que se pierde que se hace una doble falta al empezar Sperev la hizo Djokovic la hizo también eso sí luego hizo un ace pero bueno vamos a ver vamos a ponernos aquí no el juego no nos mantiene la posición ni siquiera nos respeta en ese sentido pero bueno que se le va a hacer no bolees tío si no quiero bolear no ves que me estoy yendo para atrás crack ahí está esa profunda la ha molestado cero una dejadita al centro porque no y no 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 mira los cojones no llegabas los cojones parece que en diagonal no se puede ir vale fijaos en diagonal no se puede ir o vas para adelante o vas para la izquierda y eso eso mismo que me ha pasado lo he visto yo en un gameplay del Tennis World Tour 2 así que no mola no mola nada pero bueno madre mía podría haberle hecho un paralelo ahí bastante decente ¿no? creo yo pero bueno ahora toca vamos nos invertimos no se para que para tirarla fuera muy bien bueno pues se nos está escapando el saque fuerte sirve para cero hemos sacado a 200 parece que esa no llega ¿cómo no llega? pues no lo sé el juego dice no 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 vas a llegar puto y no llega y ya está y te quedas con la cara de tonto bueno estamos sacando un poquito mejor dentro que cabe que buena esa vale creo que voy a intentar angular más o también resistir si resisto mira no se cambia pero en cuanto saco ah tampoco se cambia si si se ha cambiado justo al final línea que mamón ahí buena ¿veis? ese golpe que acabo de hacer que es un golpe que que bueno que realmente si veis mi muñeco a ver si se ve no se ve no se llega a ver me había ido para la derecha y al final me voy a la izquierda o sea no me no me he colocado bien o sea es un golpe realmente forzado que hago de cortado y es un golpe ganador en este juego esos golpes los golpes forzados son los mejores golpes la verdad míralo míralo vale pues tenemos la ventajita vamos a ver si voy a intentar eso sacarlo un poquitín buenísima buenísima vale hace tiempo que no juego a este me da coraje llamarlo juego pero bueno valga la redundancia ya que bueno como veis no me gusta prácticamente nada venga ya línea pues muy bien que se va a hacer no me aguanto y ya está me aguanto y ya está vale vale corre 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 bien se ha ido al centro poco rara pero bueno seguimos seguimos con el angulito y ahora sí el paralelo que se nos ha ido de largo bueno quería ajustarlo más a la línea lateral pero en fin que se le va a hacer un cortado porque cuando uno quiere pegarle plano pues como que no vale venga mira los cojones que no llegas los cojones hazme otra cosa tío una animación de mira que me ha pillado el contrapié porque me lo ha pillado o algo así pero tío no me digas que no llega cuando está al lado o sea es que es lo más falso lo ve mira de karma doble falta es que es que es para matarlo es que es para matarlo este sería el único juego que yo reventaría el mando contra la tele no tampoco tampoco soy tan imbécil pero me entran ganas la verdad me entran ganas todos todos nos ha sacado a 201 ok ha sido un saque óptimo no fuerte yo lo de fuerte y óptimo como que no llego a entenderlo la verdad pero mira este ha sido fuerte y he sacado 208 que bien porque lo dice ahí yo lo notaba más flojo la verdad bueno ha hecho ahí un extraño la bola bien bien vamos vamos vale venga ojo que mal aguantamos voy a hacer una dejada porque yo lo y un bueno y un paralelo que de paralelo ha sido más bien poco pero hemos ganado el punto fíjate la dejada y yo puede subir más la bola es cierto que es una dejada desde el fondo pero si ve o sea no que esas así no son las dejadas tú o sea tienen muchísima demasiada altura ¿sabéis? que hace el muñeco se ha vuelto loco pero mira mientras meta el punto yo encantado la verdad a ver si cerramos esto con neis no no sé apuntar gente madre mía me está pitando ya el oído me empieza ya he dicho que no va es que es que es increíble que no llegue a eso pero bueno de verdad me está pitando el oído derecho mira ya me ha dejado de pitar es flipante bueno llega a esa pero a la otra anterior no llega es que este juego me encanta lo veis como no llega como no llega esta tío que son las 8 de la mañana con este juego me despierto pero bien eh es que vamos increíble no si al final perderé y todo fuera muy bien pues vámonos seguro que alguna vez me ha fallado seguro pero en fin venga vamos venga joder venga claro que si haz eso es lo que faltaba eso es que yo le doy a un botón y luego me hace cualquier otra cosa ¿sabéis? y me encanta bien ese era el golpe forzado que necesitaba como veis tú realizas forzados como este como el otro como este otro y van todos mucho mejor le dan más velocidad a la bola con lo cual ganas mira el golpe fuera dice fuera habéis visto la sombra que ha dado toda la línea muy bien flipante vale vale ojo vale 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 ahí está bien ha habido un momento que Bautista se ha ido más a la izquierda antes de que yo golpeara y justamente se la pasé ahí mi pregunta es ¿se fue más a la izquierda porque sabía dónde estaba apuntando o simplemente fue un fallo buena bueno muy bien eso me pasa por intentar buscar el ángulo que soy idiota el bote cercano a la red me refiero joder colega ay señor fascinante sobre todo porque no le dan ni con la raqueta ni con nada pero bueno si a mí me preguntan si este juego ha mejorado algo yo diría no lo parece pero la cosa es que este juego ha mejorado un montón menos mal paralelo bien menos mal ha sido línea vale pero buena 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 ahí bien algo que ha hecho bien madre mía un cortado para variar no hago cortados pero el juego los hace vámonos 40 iguales eh ah no 30-40 muy bien me cago en su prima tío pues nada 3-3 mira vemos la repetición vemos la repetición y ya sale 3-3 en el marcador ese fallo también lo tiene el tennis world tour 2 o un fallo similar bueno tiebreak como que fuera me estafan bien bueno pues tenemos el 1 me encanta me encanta también el juez de línea casi que se ha vuelto loco os lo prometo le he dado a la izquierda y se ha ido hacia la derecha al centro porque no lo entiendo como veis el juez de silla también está super loco porque prácticamente de vez en cuando acierta y mira la bola pero algunas veces pues va al revés ¿no? pues mira tío que no le dé es injustísimo injustísimo voy a perder el tiebreak de esta mierda pero bueno bien ¿cómo que fall? ¿cómo que falta tío? buenísima ahí ahí ¿por qué creéis que me he abierto yo un poco? para intentar coger la carrerilla luego de la devolución vale está fallando todo sí señor vamos allá bien vamos bien ese es el golpe bueno a ver ahora ese es ese ah que mamón lo ha hecho él también habéis visto ¿no? y a punto se cae para atrás y luego se queja y después de media hora se queja después de media hora reacciona en plan no mierda me ha metido un punto no solo se tropieza también menos mal que no hay escalones ¿no? en la pista llega a haber escalones y vamos la leche que se mete si así liso se está todo el rato tropezando con cosas invisibles imagínate menos mal que no hay una alfombra o algo bien menos mal venga 5-3 vamos allá vamos a ponernos otra vez aquí porque claro cada vez que saco tengo que moverme me encanta ¿cómo que fue? ¡ay! mierda ¿buena? ya está hecho vale punto de partido o bola de partido mejor dicho ¿no? vale corre 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 mira tío que no que no le deja esa es que yo creo que llega es que yo creo que llega pero bueno en fin será fin pero no subas otro cortado buena y ya está victoria eh a ver no era esto lo que yo quería a ver bueno no realmente realmente sí claro es verdad realmente sí realmente esto es lo que yo quería yo quería ganar con Karekhan Karekhan porque siempre pasa lo contrario a lo que yo hago con lo cual significa que Bautista Gut ganará el partido real vale 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 pues mira mira tú que bien mira que lo había hecho en máxima dificultad y demás para que me ganara Bautista y todo el rollo pero es verdad no me he acordado de eso no me he acordado que cada vez que gano con el personaje que gane es el que pierde en la realidad así que mira guay 20 minutitos de mierda de este juego Karekhan contra Bautista Gut 4-3 y bueno pues ahí lo hemos tenido espero que os haya gustado muchas gracias por verlo soy masoquista pero bueno una vez cada mes o cada dos meses tampoco hace mucho daño ¿no? creo yo en fin espero que apoyéis el vídeo que dejéis comentario de cuál es vuestro tenista favorito para ganar este Master 1000 de Cincinnati y cuáles son los que podrían estar en la semifinal o final para disputarla y nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós madre mía vaya mierda de juego flipante